Desgraciadamente, los microplásticos están de moda. Es la palabra del año. Pero ¿qué son exactamente estas diminutas partículas de las que tanto se habla? Los microplásticos son partículas sólidas, sintéticas, de tamaño inferior a 5 milímetros, insolubles en agua y con una capacidad muy baja para degradarse. Desde hace algunos años, la comunidad científica tiene a los microplásticos en el punto de mira, ya que hablamos de un problema emergente y global tanto en lo que se refiere a los riesgos ambientales como a la seguridad alimentaria. Estamos hablando de partículas que se dispersan con mucha facilidad y que además persisten y se acumulan en el medio ambiente. Será necesario, por tanto, mucha más investigación para caracterizar su comportamiento y también para cuantificar su presencia. No solo en el océano, sino también en los ecosistemas terrestres. Y es que al hablar de microplástico, el agua siempre será la luz, pero la Tierra pocas veces es protagonista. Un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que la cantidad de plástico que llega a los suelos puede llegar a ser 20 veces mayor que la que llega a los océanos. A su vez se estima que el 80% de los microplásticos presentes en los océanos provienen de las áreas terrestres. Uno de sus orígenes fundamentales son los suelos agrícolas, pero ¿cómo llegan los microplásticos a las tierras cultivadas? Su principal aporte proviene de los lodos de las depuradoras y es que aunque los sistemas de filtración de la seda pueden retener en torno a un 60 y un 95% de estas partículas a través de sus distintos sistemas de filtración, se trata de un arma de doble filo porque los microplásticos retenidos irán a formar parte de los lodos de depuración que acabarán siendo empleados para fines agrícolas. Otro de los aspectos a tener en cuenta para comprender los efectos de los microplásticos sobre la salud tiene que ver con su posible papel como caballo de Troya y es que estas partículas pueden actuar como vector para el transporte de compuestos químicos tóxicos, bien sea como los aditivos empleados en la fabricación de los plásticos para proporcionarles sus propiedades o bien sea a través de los metales pesados y contaminantes orgánicos hidrófobos que se absorben en ellos. Todos estos tóxicos pueden tener efectos negativos para la salud produciendo efectos en la movilidad, la reproducción, sistemas neurológicos, sistemas inmunológicos o bien tener efectos carcinogénicos. Si queremos ser un referente en la lucha contra este problema será fundamental establecer nuestra tecnología para su eliminación en las plantas. Sin embargo, antes de implementarla será necesario analizar, tipificar y cuantificar los flujos de entrada y salida de microplásticos en la seda incluyendo los lodos de depuración. Esto ha supuesto un gran reto puesto que seremos los primeros en establecer una metodología de muestreo estandarizada junto con una tecnología innovadora.